¡Fuego! Este ritmo lo llevo adentro, mamita linda, que rico siento Anda mi negra, no pierdas tiempo, goza conmigo este movimiento ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Jaleo, jaleo pa' allá! ¡Ay, jaleo, jaleo pa' acá! ¡Jaleo, jaleo, jaleo pa' allá! ¡Jaleo, jaleo, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, jaleo, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, jaleo pa' allá!